Hola, bienvenidos a este primer episodio de Ajedrez a Fondo, este divertido podcast que tenía el placer de dirigir con nuestra estrella y leyenda viva, el gran Lenier Domínguez, a quien tengo el placer de presentarlos. ¿Cómo estás, Lenier? Muy bien, muy bien, muy contento de iniciar este interesante proyecto. ¿Cómo estás, Lenier? Estamos comentando justo aquí con el máster, como le digo siempre y se le dice de manera siempre familiar y cariñosa sobre los podcasts que no se hacen en español, ¿no? Y creo que tener la oportunidad de tener una ajedrezista de tu talla y envergadura que nos puede contar todos los pormenores de qué es lo que se dicen entre telones, cuéntanos y cuéntame también de manera personal por qué hemos realmente y por qué decidiste y por qué en este caso te viene la idea de hacer este podcast, ¿no? ¿Por qué la formación? Bueno, primero vas tú, después voy yo a contar por qué en este caso creo que hacerlo del podcast es una buena idea. Sí, hace tiempo que yo le venía dando vueltas a la idea de hacer algún proyecto de este tipo y sobre todo comunicarse uno con el público en español. Me parece que es verdad lo que decías al principio que si uno mira todo el contenido que hay actualmente de ajedrez en inglés, por ejemplo, es mucho mayor que el que hay en español, ¿no? En español hay gente haciendo cosas buenas, pero me parece que hay mucho menos comparativamente hablando que en inglés. Entonces me parecía que hacer algo así va a llenar una especie de vacío y va a ser bueno para la afición del ajedrez en español, la afición del ajedrez latino que es grande. Yo en lo personal tengo mucha gente que me sigue, siempre he tenido mucha gente que me sigue no solo de cuando yo vivía en Cuba, sino después en toda Latinoamérica, en lo que es el ajedrez de habla hispana. Y bueno, también un poco uniendo esto a la nueva tecnología que, bueno, ha estado ya entre nosotros por varios años, ¿no? Pero existen tantos recursos ahora y formas de estar constantemente en comunicación con la gente que me parece que eso se puede aprovechar también. Y esta es una de las vías, obviamente, ¿no? No sé, hace quizás 20 o 30 años cuando éramos más jóvenes y bueno, yo empezaba en la ajedrera, era otro mundo, ¿no? La gente no sabía. Cuando había pelo todavía, ¿no? Exacto, cuando tenía pelo y no sé. No tenías cabellera, si me acuerdo. La gente, no sé, sabía de los grandes maestros solamente las partidas que veía de ellos y más nada. Pero hoy en día me parece que la comunicación es mucho más cercana entre la afición, entre la gente que te sigue y los ajedrecistas, ¿no? En este caso. Entonces, me parece que es un canal de comunicación que quería tener con la gente que me sigue, con todos los amantes del ajedrez, de habla hispana sobre todo, para hablar diferentes temas siempre relacionados al ajedrez, para darles un poco una perspectiva quizás más de... o sea, de jugador de élite, de cosas que pasan alrededor del ajedrez, o sea, no vamos a estar quizás hablando tanto de partidas, ni van a ver mucho el tablero, pero sí vamos a estar hablando quizás de temas un poco más... que están dando vueltas alrededor del ajedrez, que son de actualidad, que se comentan mucho hoy en día, y cómo me preparo para los torneos, qué pasa durante los torneos, digamos, un poco fuera del tablero y esas cosas. Y por supuesto, vamos a hablar de todo, ¿no? De presente, pasado y futuro en el ajedrez. Así que creo que por ahí va la cosa. Me parece emocionante porque yo nunca he sido demasiado público en las redes, a pesar de que sí tengo mis redes, pero no he sido tan activo nunca y me parece que es un buen momento para cambiar y para estar un poco más en contacto con mi público, con la gente que me sigue. Y bueno, con suerte y si todo sale bien, creo que vamos a divertirnos mucho acá, vamos a aprender y vamos a entretener a la gente un poco. Sí, de hecho, la idea se trata de pasar un buen tiempo aquí en este podcast, ¿no? Más que todo de hacerlo bastante entretenido, bastante jocoso, contar los entretelones, que en este caso nos puedes contar de primera mano sobre las cosas más interesantes que has visto a lo largo de tu carrera en la élite ajedrecística, y sobre todo, pues que es todo un privilegio. Bueno, cuando tú me mencionaste la idea del podcast dije, bueno, tal vez la mierda bebió demasiado café, ¿no? O a lo mejor se tomó un vino vencido, no sé, fue lo primero que me vino a la cabeza, pero dije, bueno, ¿por qué no la idea? Viniendo de mí es un poco raro, ¿no? Viniendo de mí podría ser, pero en este caso de parte del máster dije, bueno, una oportunidad muy interesante de trabajar de manera conjunta y por qué no brindar un espacio, un lugar para que la gente te pueda conocer y pueda conocer un poquito del ajedrez que tú vienes ya de cierta manera enseñando, no de manera directa, claro, pero por tus partidas, que son una enseñanza sobre todo en la apertura italiana, también incluso en la Petrov, creo yo, que es bastante, bastante impresionante, dejas ahí una huella que le ve. La Naidor también, y somos bastantes fans de la Naidor, aunque yo nunca pudo la Naidor, la verdad, sí, sí, bastante, y bueno, yo la Naidor la verdad no le he tocado mucho por una cuestión de salud, no, prefiero todavía conservar un poquito mi pelo y mi corazón porque la verdad me afectaría demasiado. Juego otro tipo de posiciones más, menos exóticas y no tanto que vayan con el tema de la memoria, porque la verdad que mi memoria no es elefantiásica, como tú comprenderás, que creo que es un aspecto muy interesante, así que creo que eso fue uno de los aspectos que me hizo animarme a hacer este podcast y la verdad que me parecía una oportunidad bastante única, y pues nada, esperamos contribuir con nuestro club de ajedrez latino, de cierta manera, con todos los hispanohablantes, que los no hispanohablantes, lo que están aprendiendo español también, procuraremos hablar un español bastante nítido, ¿no? Creo que es una muy buena oportunidad, porque hay un, como mencionaste hace un momento, hay muchas personas que te siguen y pues no hay esa cercanía contigo por el tema de que siempre has estado enfocado a tu ajedrez, a tu familia y todo ello, y que pues obviamente te lo agradecemos, porque gracias a, de cierta manera, lo que vienes contribuyendo en el ajedrez, es que se puede ver, ¿no? Que en latinoamericano sí puede, ¿no? Y de hecho es siempre la pregunta que siempre nos hacemos, de cómo llegaste ahí, un poquito de, de cierta manera, de tu historia en el ajedrez, de, sabemos que obviamente, bueno, este Cuba, obviamente, eso ya lo sé yo, también todo esto, pero obviamente el público que quiere conocerte un poco más, quisiera saber un poco más de, de estos pormenores, de cómo te iniciaste en el ajedrez, cuándo fue el momento en que tú dijiste, ah, este es el momento que puedo llegar a, 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 a rozar la élite, ¿no? Cuando tú dijiste de, porque ya llevas varios años en la élite ajedrecística y eres uno, eres el único después de Capablanca, ¿no? En su momento, el buen Lázaro, también Lázaro Bolsón, estuvo muy cerca también, pero bueno, eh, hasta ahora, pues tú te ha mantenido por muchos años y después de Capablanca no ha habido ningún otro jugador de, de, de esa talla, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál fue ese momento que tú dijiste, puedo llegar a la élite y al mismo tiempo un pequeño recuento de cómo te iniciaste en el ajedrez? Bueno, obviamente ha sido, ha sido una historia, un camino largo, ¿no? Pero, soy cubano, como bien dijiste, que lo saben la mayoría de, de mis seguidores y la mayoría de la gente que, que conoce un poco de ajedrez latino, eh, eh, aprendí a jugar cuando tenía siete años, me, 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 yo soy de Uine, un pueblo que está relativamente cerca de la capital de Cuba, que es La Habana, está a un 50 kilómetros del sur, pueblo de campo, ¿no? Como le decimos allá, en Cuba, todo lo que no sea, todo lo que no sea, todo lo que no sea campo, pero con buena, o sea, con buen movimiento de ajedrez, tuve esa fortuna, porque había buenos jugadores, había buenos entrenadores, y bueno, mi primer profesor, que lo conocen mucha gente en Cuba, Raúl Pérez, es un, una gente que, o sea, ama el ajedrez, ¿no? Y, y, y tiene pasión por, no solo por el ajedrez, sino por enseñar a los niños, entonces es muy bueno en eso, y logra, no solo enseñar al ajedrez en niños, sino transmitirle amor por el ajedrez, ¿no? Te habla del ajedrez como si fuera la profesión más bonita del mundo, eh, te hace las historias de todos los jugadores, de los mejores jugadores, de los campeones mundiales, las aperturas que juegan, tiene una biblioteca gigantesca, entonces todo eso a mí me envolvió desde que era pequeño, y, y me sentí, por supuesto, fascinado por el ajedrez, como tenía siete, ocho años, eh, estudié con él muchos, varios años, y ahí fue, fue mis primeros torneos en categorías escolares, pioneriles, empecé a tener buenos resultados, y eso, por supuesto, te da un poco de motivación, ¿no? Y te ayuda a seguir, porque tú dices, wow, puedo, la cosa va bien, puedo, tengo, tengo que, te motiva a prepararte más, ¿no? Y, o sea, se puede, sí, perdona que te interrumpa, o sea, se puede decir que, de cierta manera, lo que te encantó del ajedrez fue la parte narrativa, ¿no? Fue lo que te, de cierta manera. Sí, la, la historia del ajedrez, o sea, saber de Capablanca, de Alequines, de Fischer, de tal, de Casparo, eh, o sea, ver las partidas, leer sobre ello, yo leía sobre ajedrez porque tenía acceso a la biblioteca de Raúl desde pequeño, ¿no? Desde que tenía ocho años, y, y conseguí algunos libros, mi papá me consiguió libros con amigos de él, en esa época era difícil conseguir un, conseguir libros de ajedrez, era difícil hasta conseguir, eh, tablero y juego, ¿no? Pero, pero, pero sí pude acceder a algunos libros y empecé a leer desde pequeño y entonces como que toda la historia esa me, por supuesto, me cautivó un poco, ¿no? Y teniendo a Raúl ahí que era constantemente, eh, hablándote de ajedrez, de, de los grandes jugadores, eso por supuesto fue un, eh, fue una cosa que me, me motivó mucho. Entonces, bueno, después empecé a tener buenos resultados en, en torneos de mayores y tal, recuerdo que el primer torneo así importante que jugué fue el, el Capablanca, me pusieron cuando tenía como doce años, en el año noventa y seis, jugué el, el cuarto grupo, y, y tuve un resultado bastante decente, hice más uno, en esa época se jugaba un torneo, bastante largo, el torneo era como de trece, catorce partidos. Y, y, más uno viene a ser este medio punto más de la mitad, ¿verdad? Es medio punto más, o sea, gané algo así como que gané cuatro, cinco, o sea, gané cinco partidas, digamos, y perdí cuatro, y el resto tabla, ¿no? Eh, que era un resultado muy bueno. Como 5 de 9, sedría, ¿no? Algo así, eran trece partidos, o sea, quizá hice, ¿no? Trece partidos. Tienes siete y medio, algo así, siete y medio de catorce, algo así fue lo que hice. Y, que era un resultado excelente, ¿no? Para un niño de doce años en esa época, ¿no? Sobre todo en Cuba, ¿no? No, no, no era común que, eh, 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 o sea, un niño tan pequeño tuviera allá resultados a, a, a nivel de, de mayores. y eso por supuesto me motivó desde ahí y después siguió el camino logré hacerme maestro internacional en el año 98 con 13, 14 años que también era bastante bueno para la época y después empezó la persecución al título de gran maestro, me acuerdo que en el año 99 hice la primera norma en un torneo muy famoso en Cuba que es el Guillermo García Memorial, que se jugaba siempre después del Gaba Blanca en esa época y en el año 99 logré la primera norma de gran maestro, tenía 15 años en ese momento y después me costó un poco hacer la segunda porque siempre está la presión una vez que haces la primera y quieres hacer la segunda y te quedas a medio punto y recuerdo que en varios torneos me quedé a medio punto o tenía buena situación desde el principio, no sé, había ganado las 4 o 5 primeras partidas de un torneo donde tenía buenos chances y después me iba mal pero la terminé en un torneo fuera de Cuba, en el abierto de Linares que se jugaba todavía en esa época, en el año 2001 logré logré la definitiva con 16, 17 años en ese momento me acuerdo que le gané a Kovalia, un gran maestro ruso que actualmente es entrenador de una estrella joven rusa que es Mursi mucha gente lo conoce es uno de los jugadores jóvenes sí, de las nuevas estrellas de Rusia promete bastante tiene casi mucho más de 2630 o algo así tiene ahora pero es muy joven y Kovalia es el entrenador de él en ese momento un gran maestro fuerte me tocó en la última ronda y pude ganar muy sólido muy clásico de hecho también trabajó con Kasparo mucho tiempo era uno de los asistentes de Kasparo él había estado en Cuba jugando en Cuba blanco y bueno logré ganarle la última ronda y completar el título de gran maestro que para mí fue uno de los momentos más felices de mi carrera porque era una cosa que tanto había perseguido que una vez que lo logras te sientes te sientes súper bien porque lograste lo que realizado satisfecho y claro el título de gran maestro en esa época era siempre es valioso pero aún en la actualidad pero era algo grande considerado algo grande y lograrlo tan joven fue uno de los grandes logros que tuve y bueno después de ahí fue ya un poco más tratar de llegar más alto un momento importante en mi carrera fue en el año 2007 cuando yo estaba pegado ya o sea había subido bastante el elo tenía más de 26.50 en ese momento lo había tenido durante quizás un par de años y Peter Lego me invitó a trabajar con él y bueno trabajar con Lego fue una cosa que por supuesto me cambió mi visión de la preparación de las adere porque yo me preparaba digamos a la forma de como los amadores y los ciclos que estaba jugando en la liga del gollejo como dicen en Cuba y de repente ahora pasaba las grandes ligas donde yo digamos donde yo consideraba que ya mi preparación aquí estaba en final porque ya con esto era suficiente para jugar Lego empezaba ahí en ese momento prepararnos era como que era todo mucho más profundo las aperturas más profundidad mucho más profesional y bueno trabajé con él ese tiempo me ayudó mucho para mi propia carrera o sea aprendí muchísimo con él y después de eso enseguida se vio mi resultado pude completar 2700 llegué pasé la barrera a los 2700 en el año 2008 y fue justamente uno o dos años después de trabajar que después seguimos trabajando junto durante varios años colaborábamos y tal pero pero si ese fue si tuviera que mencionar un punto importante fue ese porque digamos que cambió mi visión de un poco o sea de muy poco profesional en cuanto al enfoque y a la preparación a mucho más profesional y lo que es el lajeres de élite y la preparación que eso conlleva y bueno después de eso por supuesto he seguido trabajando y he seguido tuve buenos resultados y logré levantar un poco más el elo y el nivel otro momento clave fue el momento donde en el 2016 finales de 2016 principios de 2017 que bueno decidí irme de Cuba que fue bueno el país donde nací donde pasé casi toda mi vida hasta que tuve más de 30 años y venir a Estados Unidos a fue un cambio grande ¿no? vine con mi familia voy a ir para acá y fue un cambio grande también en cuanto al ajedrez y bueno a partir de ahí represento a los Estados Unidos en los torneos por equipo y y y juego acá en vivo en San Luis en Missouri donde está el club ajedrez acá que es uno de los clubes más importantes de ajedrez en el mundo ahora mismo y donde hay mucho apoyo por el ajedrez se juegan muchos torneos a todos los niveles y sobre todo torneos de élite donde siempre juego dos, tres, cuatro veces al año pero bueno ese ha sido a grandes rasgos el el digamos mi carrera por supuesto se puede un poco de tu currículum ¿no? un poco de tu currículum en gran escala en algunas cosas en específico a medida que que se den los temas pero pero sí eso ha sido claro, claro creo que es importante conocer un poco de tu historia porque como te comentaba sirves de inspiración para muchas generaciones a ver no es que no es que me lleve no es que nos llevemos muchos años de diferencia ¿no? pero yo recuerdo cuando estaba más pequeño pues mi padre siempre me traía las revistas de Gambito en esa época también Jaque estaba estaba bueno 8x8 no porque ya 8x8 muchísimo más antiguo todavía y pues en en algunos de estos sobre todo en Gambito me parece si mal no me equivoco pues salía en los nombres tuyos y de Lázaro ¿no? que justo iban jugando algún chorus o algo así y pues uno crecía de cierta manera claro en Perú crecimos con imagen del buen Julio el gran Julio nuestra leyenda nuestra leyenda viva todavía el gran Julio Granda pero al mismo tiempo también veíamos dos jovencitos que salían de Cuba ¿no? que estaban luchando ya palmo a palmo para entrar a la élite ¿no? y pues recuerdo que miraba las partidas de ustedes con bastante bastante emoción porque decía bueno ojalá algún día pueda jugar con ellos o medianamente llegar a jugar un poquito mejor ¿no? y mi padre siempre era de la idea del trabajo duro ¿no? él creía de cierta manera que el mayor talento es la capacidad de trabajar y yo comparto esa visión aunque lamentablemente no trabajé mucho yo creo que la gente siempre me pregunta o sea ¿qué le recomiendas a los jóvenes o cuál es el secreto? y no hay secreto en realidad o sea cualquier cosa que tú hagas en la vida si quieres subir tu nivel quieres hacerlo bien quieres tener grandes resultados tienes que dedicarle tiempo tienes que estudiar ese tema tienes que sacrificarte y dedicarle tiempo y el ajedrez no es diferente o sea el ajedrez tú puedes tener un poco más de talento o sea vamos a hablar de talento como tú bien decías la capacidad para trabajar también es talento entonces te puede gustar el juego de inicio te puede llamar la atención puedes ir a la academia y no aburrirte digamos algunos niños se aburren porque no les gusta no quieren no sé le gusta cosas más activas otro deporte más físico lo que sea pero más allá de eso la clave está en que te gusta lo suficiente como para dedicarle el tiempo ese fue mi caso fue el caso de la mayoría de los jugadores que que tuvieron éxito que vi en mi niñez en Cuba por ejemplo el caso de Gruzón sé que fue igual éramos gente que nos gustaba el ajedrez y después tanto nos gustaba que el tiempo que le dedicábamos no lo considerábamos nunca como que wow ahora tengo que como en la escuela no a ver si no te gusta tengo que hacer la tarea ahora no quiero hacerla pero imagina tengo que hacerla es algo el ajedrez nunca nosotros lo vimos así yo nunca lo vi así para mí siempre fue una fiesta poder sentarme a estudiar entonces eso es lo que lo que te lleva a dedicarle el tiempo porque si no te gusta no a lo mejor se lo dedicas un día pero otro no entiende entonces la clave está en eso que que tú encuentres algo que te apasiona si es el ajedrez bueno bienvenido ¿no? porque puedes entonces esa pasión cultivarla dedicarle el tiempo y eso es lo que te va a llevar al éxito entonces ese es el consejo que yo doy siempre tratar de encontrar tu pasión desde temprana edad si tienes la suerte de encontrarlo pues entonces después dedícale el tiempo que no te va a ser pesado para nada y eso es lo que te va a llevar el éxito porque evidentemente sin dedicarle el tiempo por mucha habilidad natural que tengas o lo que sea o por mucha memoria se habla mucho de la memoria y la memoria es una cualidad súper importante para el ajedrez o el ajedrez un juego donde se repite todo el tiempo patrones y cosas que tienes que recordar las jugadas a la apertura tienes que recordarlas no se te puede olvidar porque si no estás en problemas entonces tú puedes tener naturalmente una buena memoria pero igual si estás todo el tiempo entrenando eso si estás tratando de memorizar variantes si estás todo el tiempo volviendo a posiciones que ya viste y que tienes que recordar porque tienes que jugarlas o porque estás haciendo un ejercicio en el entrenamiento o lo que sea estás ejercitando y practicando la memoria así que todo es eso es el tiempo que uno le dedique y por eso siempre le digo a la gente que para eso tienes que tener la pasión el que encuentra su pasión creo que es la parte más importante encontrar la pasión en lo que en lo que uno hace a mí por ejemplo siempre me apasionaba mucho jugar blitz me apasionaba leer la parte histórica la narrativa la historia los chismes de ficha por ejemplo de si era verdad o no que estaba loco y todos esos detalles como acusaba a la gente a los rusos y a toda la Unión Soviética de que hicieran trampa todos esos chismes a mí me encantaba de leer ver los sacrificios la fuerza que le ponía en el medio juego lamentablemente siempre desde pequeño creo un rechazo a las aperturas y por más que intento memorizar un par de líneas pues se me olvida el día siguiente o esa misma tarde entonces la verdad que cuando te vi recitarme casi toda la Naider fue impresionante porque dije joder yo literalmente ojalá pudiera recordar la mitad pero crecí con un rechazo natural hacia el tema del estudio de las aperturas una animatización es mucho del volumen de información que tienes que memorizar y si no lo haces o sea si dices no yo voy a decantarme por un estilo más práctico lo puedes hacer pero vas a tener me parece a mí no siempre vas a tener un techo ahí en cuanto al nivel porque hay otros jugadores que tienen el mismo enfoque práctico son tan buenos en eso y hacen el otro trabajo también o sea están llenos de ideas concretas y memorizan bien las cosas tienen clara todas sus aperturas hasta o sea analizan todo en profundidad y lo memorizan entonces contra ese tipo de jugadores siempre vas a tener problemas si no lo hace así que yo creo que todos los jugadores de élite hoy en día en mayor o menor medida tienen que pasar ese trabajo de acumular toda esa cantidad de información que hay en cuanto a apertura en la mente y tratar de memorizarlo se te olvida pero también recuerdan mucho yo creo que quizás es parte de la razón que por la cual Carlsen decidió retirarse del ajedrez el tipo se hartó de tener que estar no sé antes de un marzo memorizando tantas variantes seis meses memorizando variantes evidentemente él es un tipo que le gusta más el otro aspecto el aspecto más práctico de jugar quizás una posición un poco más virgen entonces quiere explicarse de cierta manera se alejó un poco por el tema de las aperturas si yo creo que él mismo lo dijo en un momento que hasta que hasta el Londres que en un momento la gente lo tenía como si bueno no me gusta estudiar apertura lo voy a jugar en Londres y ya con eso tengo pero ahora en Londres la gente se lo sabe hasta la jugada 30 entonces todas las variantes posibles también entró en el mismo en el mismo grupo de aperturas donde todo el mundo sabe todo hasta la jugada 30 y hay cursos de cheza boli cursos de todo tipo entonces es muy difícil huir de eso en el ajedrez actual y hasta la italiana y a mucha gente se le hace pesado se le hace pesado tener que que estar memorizando cosas en vez de no sé en vez de simplemente jugar ajedrez pero es parte del ajedrez moderno y yo creo que los mejores hoy en día son los que logran adaptarse a eso y todavía mantienen un apetito por el ajedrez genuino son buenos en todo son capaces de jugar cualquier posición bien en la práctica pero también hacen el trabajo de las aperturas de manera seria entonces esos son los que tienen más éxito sí y también hoy en día con tanta información y esta manera de usar los módulos también se ha abierto justo el capítulo por así decirlo de trampas en el ajedrez que fue muy publicitado por el tema de Carson sugiriendo de que se hablaba el caso Neiman correcto si se hablaba se metía en problemas con el famoso meme de de mauriño y de hecho tú estabas jugando ese mismo torneo si no me equivoco yo jugué con o sea me tocó jugar con Neiman en la próxima ronda o o dos rondas después estoy casi seguro que fue en la próxima ronda después de después de Carson pero ¿cómo fue la antesala de recibir a Neiman porque creo que fue de última hora si no me equivoco porque Rapport no pudo jugar y precisamente por eso entró Hans ¿verdad? entró por alguien sí entró por alguien que de manera inesperada me parece que fue por Rapport si la memoria no me falla y bueno él ya traía ya alguna mala fama quizás del mundo online yo no conocía mucho en ese momento pero después me enteré de que ya algunos jugadores o sea tenían mala opinión de él en cuanto a que sabían que él había hecho trampas online un par de ocasiones por lo menos y o pensaban eso y entonces estaban un poco predispuestos ¿no? con relación a él y quizás Carlsen en un momento le llegó la información y también se sentía así ¿no? y bueno el caso es que explotó todo ahí yo recuerdo que yo fui a la siguiente ronda no sabía nada todavía cuando jugamos la próxima ronda después de la partida que ellos jugaron veo que no está Carlsen falta un tablero y imaginé algo pero no sabía que era eso era la primera vez en la historia de hecho pensé que a quien estaba enfermo y bueno después entonces ya me enteró que Carlsen había comido demasiado chile o algo ¿no? sí no sé a lo mejor mucho picante lo que sea pero no me imaginé eso nunca la verdad después fue que bueno me enteré claro lo que estaba pasando pero sí y a partir de ahí se desató toda la la controversia que fue más allá de la realidad del ajedrez ¿no? llegó a los medios masivos de comunicación actuales y una entrevista con Chris Morgan y bueno salió en periódicos importantes acá de Estados Unidos en todas todas están hablando creo que hasta un par de canales para adultos promovía que que se metiera en esa en esa esfera de actor ¿no? las bolas de vibración las bolas ocultas las bolas ocultas las bolas de vibración no 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 nos vayan y hace poco de hecho hace poco de hecho me enseñaron no sé si es un episodio de alguna serie americana no recuerdo el nombre que trabaja de los ingleses ¿no? que trabaja me parece que son los ingleses que trabaja Danny DeVito y y es cómica y es basado en eso es Danny DeVito está recibiendo las señales con las bolas ocultas y está tú sabes ahí empieza toda la escena de comedia pero es basado es basado en lo que pasó o sea que eso tuvo una repercusión increíble ¿no? y bueno la gente dice mucha gente me ha preguntado también el tema de la publicidad ¿no? bueno al final es publicidad para el ajedrez ¿tú crees que publicidad buena y publicidad mala al final es bueno? no estoy claro pero el caso es que sí la tuvo sí la tuvo y fue más allá del ajedrez yo creo que hablando ya un poco más en general del tema de las trampas fue lo que dije en ese momento a mí me parece que el ajedrez no estaba preparado hablando en términos generales no estaba preparado para todo el avance tecnológico que ha habido en los últimos años ¿no? porque el ajedrez o sea hasta el otro día mismo y yo creo que todavía en muchos torneos el enfoque que hay es el mismo que había en el año 80 quizá o los 90 ¿no? donde no se hacía trampa porque o sea la trampa que podías hacer era que que otro jugador te dijera la jugada cuando estabas en España a lo mejor ese jugador es peor que tú a lo mejor la jugada que te dice pero sí pues podría pasar ¿no? que el tipo te soplaba y te estaban dando materias el tema que hoy en día haces trampa y ganas ¿no? da igual si juegas con Carlsen o con el que sea ¿no? y puedes tener 2300 en el ELO que si las trampa acá es legal entonces ahí hay que tomarse eso con más seriedad yo creo que no existe la seriedad porque no estaban preparados no existían los mecanismos o sea si hablamos de detectores de metales me imagino que haya tecnología y ese es un tema que ya te digo yo no lo conozco a fondo me gustaría saber cuáles son todas las opciones en cuanto a tecnología que hay para para hacer eso ¿no? y sobre todo para poder prepararse para eso y combatirlo porque con un detector de metales normales de hecho hay muchos torneos que ni lo usan ¿no? ya directamente vas a jugar y puedes hacer lo que quieras puedes ir al baño si quieres y nadie te va a revisar pero los torneos que usan detectores de metales también es quizá una cosa muy básica y no y digamos no coge un no sé un super un aditamento super pequeño que te puedas poner en el oído y que tenga todo tipo de opciones para comunicarte y tal entonces en general a mí me parece que el ajedrez ahora una vez que pasó eso como que va o sea la gente va cogiendo conciencia los organizadores van pensando un poco qué hacer y la gente por ejemplo aquí en San Luis yo sé que han investido ya en en aparatos que son van más allá de un simple detector no hay una cosa que te chequea los oídos y los pies y te chequean en todo el cuerpo buscando cosas ya super detalladas pero eso se hace aquí en San Luis pero no sé si lo hagan en algún otro torneo en todo el mundo o sea no sé si en los candidatos pero es difícil ya pensar en torneos digamos de 2650 2700 para abajo si vas a hablar de los open y tal si en los torneos de los mortales no los del Olimpo si vas a pensar que hay cosas super profesionales que se pueden hacer para hacer trampas me parece que no está preparado para eso el ajedrez y debería estarlo porque es una es una bueno mucha gente lo ha dicho incluido cárcel no es una amenaza grave para el ajedrez y eso o sea si la gente siempre hay siempre uno tiene que asumir que siempre hay gente que va que va a intentar hacerlo sobre todo cuando cuando hay dinero en juego y cuando hay muchas cosas en juego siempre va a gente que lo quiera hacer y hay que prepararse para garantizar digamos la tranquilidad mental de la gente y para para asegurar que se preserve la ajedrez porque si no es que se apela mucho a la honestidad pero realmente pues este cuando hay dinero de por medio el ser humano muy honesto claro yo creo que ese es un tema que bueno Krasny lo ha desarrollado en si yo creo que ya en la etapa de la antropausia y mucha gente claro no tiene detractores hay gente yo tengo una posición un poco ya a mí me parece que tiene mucho sentido la mayoría de las cosas que dicen muchas cosas no estoy de acuerdo y bueno podemos ir hablando después con más detalles o podemos invitarlo a pocas si tenemos que ver cómo está su español pero a mí me parece que mucho de lo que dice tiene sentido y tiene lógica y uno de los puntos que él da es ese que en otros deportes hay gente que hace trampa constantemente por ejemplo en el ciclismo en el atletismo está el dopaje y todo el tiempo está pasando entonces uno siempre tiene que asumir que va a haber gente que lo va a hacer por supuesto no creo que la solución sea obviamente la de pensar ingenuamente que no no el ajedrez son todos caballeros y eso no va a pasar no esa no es la realidad o sea la realidad es que los seres humanos son en todos los ámbitos los normales que haya gente de todo tipo y siempre va a haber gente que va a tratar de hacerlo y uno tiene que estar preparado como quien dice es una especie de naturaleza pecaminosa exacto así vamos a ponernos un poco teológicos y usted puede hablar de la naturaleza caída del hombre yo creo que sí que uno tiene que asumir que eso está ahí que hay gente que lo va a hacer y que uno tiene que estar preparado entonces la cuestión es que se hace y bueno se puede hablar ahí del mundo online y del mundo no online yo creo que son obviamente son bastante diferentes y obviamente hay mucha más trampa en mi opinión en el mundo online yo creo que eso se cae la mata y todo el mundo está más o menos de acuerdo hay mucha más trampa en el mundo online que en el mundo del ajedrez en el tablero por razones obvias no es mucho más complicado o chequear a alguien cuando estaba en su casa tranquilamente no tienes no tienes contacto físico con él que cuando tienes contacto físico con la persona yo creo que el ajedrez online es que igual hacer trampas no es tan difícil ese es el tema principal de hecho de Cragni Cragni no toca tanto el tema del ajedrez en el tablero todavía como el ajedrez online no se ha centrado creo todavía no se ha centrado en el ajedrez en el tablero en el vivo por suerte porque la experiencia que tuvo en los primeros torneos que jugó y eso se dio cuenta de que era masivo hay mucha gente que hace trampa yo creo que sí sobre todo es que también en el ajedrez si te das cuenta solamente necesitas incluso que alguien que te den una pizza ya si eres un gran maestro fuerte de que ni siquiera que hay que mover una pieza simplemente de que hay algo de que simplemente sabes que hay algo pues automáticamente te pones a pensar y quien busca encuentra nuevamente y es real eso sabes de que hay una combinación y te pones en mono killer en modo asesino y pues obviamente te pones a buscar la mejor opción ya estás alerta pero si no estás alerta si no percibes que hay algo pues esa es la parte más difícil que de hecho creo que se diferencia un GM normal con un GM élite que ustedes tienen su sentido de alerta o su olfato más afinado y más afilado en ciertas situaciones saben cuando hacer transiciones ciertos cambios de ritmo a diferencia de uno que se le toma dos o tres días a veces darse cuenta de eso por decir una cosa claro volviendo al claro manteniéndonos en el tema de las trampas si uno se pone a pensar lo difícil que es que sería poder detectar a un gran maestro fuerte digamos un gran maestro de élite que lo esté haciendo es casi imposible es casi indetectable porque bueno mucha gente se refiere a como smart cheating como que hacer trampas de manera bien sofisticada si lo está haciendo un jugador que además es jugador fuerte yo veo casi imposible detectar eso entonces eso para mí hace el ajedrez online complicado complicado de establecer como como no sé como una forma duradera de poder de poder jugar poder tener circuitos de torneo yo sé que chef.com está intentándolo y de hecho ha tenido mucho éxito y bueno ha hecho un trabajo bueno pero en cuanto a las trampas a mí me parece eso una tarea no sé que rayen lo imposible porque es que no sé cómo vas a hacer crack ni crees que es posible él propone sus medidas ahí por eso tienen que ser mucho mucho más duras que las que están que las que están ahora mismo vigentes y eso conlleva quizás a vaniar gente en un momento cuando son inocentes porque digamos los parámetros hay 8 o 10 parámetros que que se usan y que no sé hay un jugador que está como fuera de la de los rangos normales estadística estadísticamente está demasiado fuera de los rangos normales entonces hay que banearlo porque esa es toda la evidencia que vas a tener no vas a tener no va a ser posible nunca probar más allá de eso entonces en un momento a lo mejor baneas a alguien injustamente pero según él es necesario no bueno hay todo hay todo un debate obviamente de cuáles son las medidas que hay que tomar y cómo se debe hacer para poder lograr que las redes online se juegue y que la gente confíe en que en que no hay en que no hay tránsito ya te digo yo la experiencia que tuve hablando un poco ahora de mi caso personal fue un poco desagradable porque yo digamos que yo jugué a jerez online y todos jugamos por supuesto antes del 2020 antes de la pandemia yo jugaba a jerez desde la época de ICC los años o sea hace 20 años o más pero nunca el ajerez online nunca había tenido la digamos la importancia que que tiene ahora y que tiene de hace ya quizás 4 o 5 años de la pandemia para acá en aquellos años la gente lo veía más como tú sabes una división un pasatiempo podía jugar una partida de entrenamiento y tal pero no nadie le prestaba mayor atención y no había grandes torneos con premios ni mucho menos pero bueno a partir del 2020 cogió mucho más auge se juega mucho más hay torneos con premios ya ahora hay todo un circuito donde ganas muchísimo dinero si lo haces bien y bueno al punto de que es comparable a los torneos en el tablero o quizás hay más dinero incluso entonces yo empecé a jugar en el 2020 de nuevo o sea jugaba los Tidal Tuesday que se hacían jugaba la mayoría de los torneos y en un momento me dio la impresión de que de que sí de que mucha gente estaba haciendo trampa jugabas con Kassen y Kassar todo el tiempo que no sé yo le llevaba digamos 200 300 puntos en el elo y bueno es una experiencia similar a la que relatan mucha gente no la que se trata Cranio Caruana o Bachero o muchos otros Grichu otros jugadores y bueno ok puedes perder un día contra un jugador así pero no es normal que pierdan no sé 4 o 5 partidas seguidas contra un jugador así entonces para mí era difícil psicológicamente porque o sea es duro que te hagan trampa pero es todavía más duro de que te hagan trampa y tú no sabes si te están haciendo trampa o no no sé si me entiendes o sea sí 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 yo asumía que el ajedrez tú sabes que siempre te educa en no culpar a nadie el ajedrez si tú pierdes es porque todo estaba en tus manos ¿me entiendes? tienes que mejorar tú y tienes que el error lo cometiste tú entonces yo siempre tengo ese reflejo y y digo bueno es que estoy jugando mal no sé tengo que tengo que poner para las cosas porque no sé la liga está dura la gente está la gente joven viene más duro y hay jugadores o sea el nivel es mucho más alto ahora la gente juega mejor los maestros fideos juegan mejor los maestros internacionales juegan mejor y pero en un momento yo decía pero es que es imposible o sea yo estoy jugando contra jugadores bien fuertes en el tablero o sea digamos que yo organice un match con un amigo mío que tiene un elo similar al mío y y no sé veo un veo un veo un resultado y veo un nivel de juego de mi parte y cuando voy entonces online veo que estoy jugando contra un jugador que tiene 300 puntos menos en el elo y veo otro resultado veo que me están haciendo mucho más presión que me están jugando más duro y que estoy teniendo peores resultados entonces ya te digo eso un día es posible pero de manera consistente que pase semana tras semana me parece difícil y entonces ya te digo para mí fue un poco complicado porque yo no sabía nunca o sea nunca tú sabes si es 100% seguro o no que te están haciendo trampa pero es desagradable por otro lado y eso me llevó al punto de un momento quitarme ¿no? de las adres online o por lo menos jugar mucho menos porque pensé eso pensé que que había mucha gente haciéndolo y haciendo trampas obviamente y que no no había un control y bueno ahora justo dos o tres años después o cuatro no sé se ha se ha desatado un poco más la discusión y esto es un debate ahí yo ya te digo mi opinión es que es muy difícil luchar contra eso en el ajedrez online porque simplemente es difícil de controlar la naturaleza humana por un lado y que siempre hay mucha gente que lo va a hacer y por otro lado lo difícil que es poner controles y y asegurarse de que la persona no lo está haciendo ¿no? así que es un crimen porque yo creo que o sea es una lástima porque yo creo que es un mundo de muchas posibilidades si pudiéramos eso mismo que se está haciendo de tener circuitos de ajedrez y tener grandes torneos con buenos premios es una posibilidad más que está ahí ¿no? de las ajedrez online pero pero tristemente es difícil llevarlo a la práctica de una manera que uno que uno esté seguro de que de que todo es limpio ¿no? como sería lo ideal sí que qué lástima ¿no? de hecho las computadoras han ayudado mucho pero al mismo tiempo también han creado una especie de paranoia ¿no? y es muy 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 difícil yo bueno tuve un evento yo que soy más asiduo en los torneos abiertos obviamente una vez me tocó jugar contra un 1900 ¿no? no diré el nombre para que no me vayan a demandar después y este 1900 pero me dio una santa paliza pero de padre y señor mío ¿no? pero que solamente faltaba que me pegaba yo ¿no? y cuando terminó la partida pues lo primero que me dice es el Lázaro me dice oye este fulanito me dijo que te hicieron trampa y yo que te hicieron trampa sí me dice y después yo a mí como que me sonó raro ¿no? y yo pero ¿por qué? me dice no es que dice que el tipo jugó como una máquina bueno pero uno a veces lo dice de manera jocosa ¿no? como que bueno el tipo jugó la mejor partida de su vida y ya ¿no? y después otro amigo más del mismo torneo me dice oye te hicieron trampa ¿no? y yo digo bueno pero ¿por qué? no me dices que la manera como te jugó otro gran maestro nuevamente y yo digo caray ya son dos strike two ¿no? después otro más por ahí strike tres entonces ya dije ah espérate espérate y me puse a analizar mi partida porque dije bueno este 1900 me masacró qué vergüenza la mía es un muchachito y pues sencillamente dije ah lo dejé ahí después revisó la partida y dije bueno a lo mejor quizás algún momento crítico usó la computadora ¿no? pero cuando reviso la partida ¿no? desde un momento crítico cabe resaltar que mi rival pues se la pasaba parado y parece que el padre estaba por ahí a partir de ahí pusieron el delay de 15 minutos entre otras cosas pero me jugó como 20 jugadas precisas de módulo ¿no? donde todas sus jugadas estaban en el top 3 no bajaba de las 3 primeras ¿no? entonces era una cosa impresionante ¿no? entonces tú dices 20 espérate o sea 1 a 2 te acepto pero 20 incluso en el remate ¿no? esos casos son son totalmente evidentes ¿no? es lo que es el opuesto bueno está el smart cheating hacer trampas de manera inteligente pero esa es un poco más burda ¿no? claro porque al final es hacer una o dos jugadas ¿no? aún así sucede de esa manera o sea alguien lo hace de esa manera tan primitiva ¿no? tan burda y no no se lo prueban en el torneo o sea al final se escapa con eso o sea no pasa nada entonces si eso es en ese caso imagínate en el caso de que alguien lo haga de una manera un poco un poquito solamente más inteligente es muy difícil ¿me entiendes? es muy difícil a no ser que lo agarres en el baño como agarraron a este gran maestro creo exacto a Raussi sí a Raussi igual que le tomaron una foto en el baño seguro que mucha gente ha hecho eso ¿no? y no los han no los han cogido pero claro porque invades la privacidad también ¿no? te cae otra demanda por invasión de privacidad para empezar claro tú me demuestras la trampa te ganas tu premio de trampa pero yo te mando una demanda por invasión de privacidad y vamos a ver quién sale le tiraron una foto desde el techo y del baño del baño correcto porque sospechaban pero era un gran maestro ¿no? un gran maestro establecido de muchos años una persona ya de más de 50 años ¿no? se empezó a tener un empezó a levantar el elo de una manera poco usual sospechosa después de los 50 y no era ni tampoco pero bueno es un poco es un poco sí asusta un poco eso de que digamos en muchos torneos no ni siquiera se toman eso en serio los organizadores ¿no? y yo estoy seguro que pasa mucho pero no sé en el ajedrez por supuesto como te decía en el ajedrez en el tablero al menos en los torneos de alto nivel pasa mucho menos obviamente que en los torneos online yo creo que ahora mismo el caso el tema online es es prioridad de atacarlo y de tratar de resolverlo crear un sistema donde se reduzca al mínimo o sea lo de las cámaras a mí me parece que es clave o sea cuando juegas con una cámara de frente y una cámara de atrás y tienes que estar compartiendo la pantalla son filtros que vas poniendo ¿no? y ahí vas quitando a mucha gente que lo haría de otra manera y no lo hace ahí entonces ahí te vas quitando te vas quitando tramposos arriba y tienes que poner de esos filtros los más que puedas ¿no? y bueno estaba la idea de poner un árbitro que esa idea se ha hecho de toda la vida creo de cuando se jugaban los torneos antiguos en ICC se traía un árbitro y jugabas con una persona un árbitro en tu habitación ya eso sería pero bueno eso es para un grupo o menor sería para un evento digamos un poco más y es porque es costoso lleva mucho lleva la logística de eso ya va complicando entonces el torneo pero correcto sí otra de las ideas era para este tipo de torneo por ejemplo de alto nivel y tal que todo el mundo jugara desde la misma locación por ejemplo todo el mundo aquí en San Luis creo que Grichu propuso esto en un momento o alguien más no recuerdo digamos vamos todos al club y jugamos desde ahí y ahí hay árbitros y tal entonces hay otros que juegan desde no sé desde París otros juegan desde Río Janeiro lo que sea todo el mundo en un club eso también se puede hacer claro lleva 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 un poco más de trabajo quizás logísticamente no es fácil organizarlo y esas son las cosas que claro que traban pero sobre todo los que llevan dinero creo que uno podría hacer como medianamente el esfuerzo sí yo creo que si no no hay forma y de hecho ya mucha gente lo tiene asumido o sea la gente primero empezó como que no pasa o sea no pasa mucho pasa pero poco se pueden hacer cosas para evitar que pase allá la actitud de mucha gente bueno ya pasa y no hay forma de hacer nada entonces que vas a hacer si quieres no juegue si quieres juega pero sabes sin mucho sin muchas pretensiones juega por entrenar no sé tengo amigos que me dicen no si yo juego pero juego por ahí por entrenar no me importa si juego contra la máquina no sé que juego contra la máquina pero bueno es frustrante te topas contra una pared literalmente es un poco triste creo que la parte más difícil claro cuando lo que te decía es una cosa que tiene potencial puedes jugar desde la casa puedes jugar ese mismo torneo el tightest es un torneo durísimo juega a Carlsen a Kamura juega es casi más duro que el campeonato mundial de Blee o sea hay un gran maestro de 26.50 2700 puede quedar en el lugar 150 no sé es durísimo pero bueno de hecho son muchos los que ganan muchos 26 26.50 25 terminan ganando varios tightest también se meten en premios es un torneo potencial inmenso porque puedes jugar dos veces cada semana desde tu casa un torneo durísimo te puedes entrenar puedes ganar premios es un torneo bueno para tener es una lástima que esté manchado por eso porque pase bastante que casi seguro es el caso o solo la sombra de que tú sabes que es posible que pase también crea la duda esa en los jugadores si te crea una paranoia no se siente confiada eso es casi tan grave como que te estén como que te estén haciendo trampa si de hecho creo que un debate interesante para otro podcast sería que se considera evidencia en las trampas que es una evidencia real o analizarlo con el módulo la partida que acabas de jugar contra otro módulo que módulo está usando o perseguirlo al baño desvestirlo pasarle un escáner tomarle rayos X hablar con Elon Musk no sé que es muy difícil el tema de las evidencias es muy complejo y de hecho espero que tomen las cartas en el asunto para este bueno candidatos 2024 que ya es este año yo creo que yo creo que si torneo con el de los candidatos merecen que bueno todos los torneos obviamente pero a mi me parece que poco a poco se va a ir va a ir subiendo el nivel de seguridad o de los filtros y los protocolos a seguir porque no hay otro camino me parece que en un momento se va va a ser imposible jugar incluso yo creo que va a llegar al ajedrez presencial también y va a ser difícil hay muchos torneos lo que comentábamos antes torneos abiertos donde no hay control de ningún tipo y estoy seguro que pasa muchísimo entonces pero si los candidatos es un torneo que bueno está ya casi casi llegando y ahí estoy seguro que van a van a aplicar por lo menos lo lo máximo que se puede actualmente justo pensaba preguntarte quién es tu favorito para retar a Magnus Carlser y me acordé que Magnus ya no era el campeón del mundo que el campeón es Zin entonces es como el candidato para qué para retar al campeón del mundo curiosamente que le han dado una leña por cierto que por sí o sea sí porque el chino Zin antes de de esta versión de campeón del mundo su versión que ganó la copa 5 si mal no recuerdo venciendo a Magnus 2 a 0 su mejor versión por amplio margen se veía bien jugaste el 2019 yo jugué el 2019 o sea no jugué el torneo clásico pero jugué el de rápida el de rápida me suena él estaba también y jugó durísimo él estaba él estaba bien duro en ese momento creo que fue uno de sus mejores momentos ahora parece un jugador no sé mentalmente quizás no está bien no sé si si tuvo algún problema de salud después del match o si la presión de tener que demostrar buenos resultados digamos una vez que ganó el título lo ha afectado pero pero se ve algo se quebró en él algo muy débil agresística y psicológicamente también sí se ha quebrado literalmente porque era un tipo que casi no perdía partidas y ahora ha pasado a perder un montón incluso en el torneo este el de Wayne's House en que se hizo que le llamaron freestyle el de Fisher Random que se le puede llamar que era básicamente un torneo de Fisher Random sí que pues el pobre no puso las manos y es una pena porque es un excelente jugador 5 o 6 partidas seguidas lo cual es muy raro de ver como campeón del mundo entonces yo espero que se recupere para el match porque sería una pena que llegar así en esa forma en el match ahora mismo el que gana los candidatos se está se está afilando los dientes flotando las manos que de hecho bueno tú estuviste a punto de clasificar ¿verdad? sí fue otro tema cantente es que las reglas creo que no estuvieron claras ¿no? también que de hecho se había un capítulo para otro podcast las reglas estaban un poco un poco ambiguas y para mí fue un poco sorpresivo también yo o sea me vi con ese chance después que jugué el Singfield Cup que jugué jugué súper bien el torneo estuve a punto de ganar el torneo bueno quedé segundo pero subí el elo y de repente entré ahí en la carrera por el elo pero bueno primero la ley del cuarto torneo yo no la tenía muy clara o sea que tenía que jugar cuatro torneos para ser elegible por el elo y bueno ya después lo que lo complicó un poco más fue que de los cuatro torneos que no sé si la gente llegó a entender eso bien ¿no? de los cuatro torneos que tenías que jugar como mínimo dos solamente podían ser en el mismo país y yo había jugado dos torneos aquí en los Estados Unidos había jugado el campeonato de los Estados Unidos que fue uno de los torneos que me contaba y el segundo era justamente la Singfield Cup entonces el otro torneo que había jugado era la Copa del Mundo que fue en Bakú en Azerbaiyán entonces el cuarto torneo tenía que ser un torneo fuera de los Estados Unidos que eso es una una de las cosas que me complicaba me complicaba la clasificación porque no es lo mismo claro si hubiera podido jugar aquí en los Estados Unidos era mucho más fácil en cuanto a o sea el cambio de horario el lag y todo y todo y toda la historia ¿no? que de hecho es una de las cosas que es muy incómoda para nosotros los de este lado del mundo viajar hasta Europa para jugar un torneo ahí por remanga la tuerca ¿no? y tener que lidiar con el flan es demasiado incómodo ¿no? sería bueno que América empiece a organizar más torneos olimpiadas copas del mundo en esta zona del mundo ¿no? que también existe y que todo siempre por allá por Europa del S y es súper 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 tedioso y incómodo para nosotros nosotros hemos sufrido siempre eso ¿no? de tener que llegar a Europa y es mucho más difícil el cambio o sea no estoy seguro cuál es la explicación pero es mucho es un poco más incómodo el cambio cuando vas de oeste a este que cuando que cuando vas de este a oeste o sea cuando vienes de Europa a América tengo entendido que no es tan complicado o sea es complicado igual pero no es tan difícil como hacerlo al revés y claro nosotros tenemos que hacerlo siempre para empezar a jugar ¿no? vas de aquí a Europa y entonces tienes que jugar en breve y es un poco complicado entonces pero bueno volviéndolo de los candidatos claro era complejo y bueno finalmente me decidí por el torneo de Sigge en España pero no fueron las cosas como yo esperaba ¿no? lo principal fue que me sentía mal fue muy el momento también ¿no? subestimé un poco o sea la parte física ¿no? y la energía y tal pensé que que podía llegar ahí estar en mi mejor forma pero llegué hecho polvo la verdad o sea me cayó un virus eso para como el primer día un día antes de empezar el torneo y tenía fiebre estaba hecho estaba hecho polvo y me sentía súper mal entonces bueno aún así lo intenté pero después de cinco rondas me di cuenta que estaba perdiendo casi todo el elo que había ganado en los últimos torneos que había jugado con lo duro que es ganar el elo ¿no? sí más en tu caso ganar un punto otro tema que podemos discutir también más adelante el famoso tema de los torneos abiertos ¿no? y los jugadores de élite que mucha gente dice o sea mucha gente critica a los jugadores de élite que solamente juegan entre ellos y así mantienen el elo y otros dicen que no que si van a los por ejemplo Caruana dice que no que él va a los torneos abiertos y que normalmente gana el elo cuando fue la última vez que fue un abierto es un tema también eh controversial e interesante ¿no? ver cómo funciona esa dinámica de 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 los jugadores de élite jugando contra jugadores en teoría bueno de 200 puntos menos en el elo donde unas tablas te quitan mucho elo y tienes que ganar constantemente eso es un tema que experimentamos bueno Carsen ha perdido elo en muchos de los opens ¿no? sí Carsen ha jugado Qatar y perdió elo en los últimos algunos quizás no hace más años pero claro es un tema eh debate interesante para otro podcast correcto claro pero a mí no me fue bien y entonces claro desde ahí terminó terminó todo mi mi lucha por los candidatos pero pero creo que fue bueno al menos haber estado cerca eh fue sobre todo el resultado del Simfield Cup ¿no? porque jugué pocos torneos clásicos el año pasado pero todos los jugué bastante bastante decente el campeonato de Estados Unidos tuve entre los tres primeros después de la copa del mundo llegué o sea estuve a punto de clasificar de hecho los candidatos pero pedí pedí en más con Caruana después en ambas ocasiones y la primera partida o sea con ventaja decisiva ya hablaremos en más detalle para que te puedas desplayar con total naturalidad esa partida fue un poco un poco duro pero bueno de dos maneras resultados fue bueno pues si el match con Caruana fue bastante interesante ¿no? estuviste con muchas ventajas la primera partida fue clave no ganar esa partida fue duro ¿no? ventaja decisiva y de hecho en un momento esperaba que se iba a rendir pero no la partida siguió de alguna forma y no 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 pude ganar al final y eso fue un poco duro ¿no? y bueno después perdí la segunda una posición bastante buena también pero bueno fue el final de la copa ya te digo en general el resultado fue bueno y en general el resultado de los torneos clásicos que jugué el año pasado fue bueno y por eso estuve tan cerca de hecho de los candidatos pero bueno ahí terminó todo no pudo ser tristemente pero espero tener otros chances bueno hablando de chances ahora viene el American Cup ¿no? que ya en dos semanas creo en menos incluso ¿no? en una semana y empieza en el día día 11 o 12 de marzo empieza y es el primer torneo digamos de élite acá en en San Luis juegan solamente jugadores americanos va a estar Caruana va a estar Wesley So puede estar Joe va a estar Aronian va a estar Shantlan va a estar Ray Robson Samuel Sevian y Oparin que también hizo el jugador ruso finalmente pero que lleva años estudiando aquí en los Estados Unidos en la universidad de Missou y va a jugar el torneo este año entonces es muy interesante es la nómina es doble eliminación este sistema que se ha puesto bastante de moda en los últimos dos años dos o tres años es como el viejo sistema de knockout pero tienes un segundo chance lo cual lo hace lo hace más interesante más atractivo siempre puedes redimirte a ti mismo y la redención creo que siempre es importante tienes un segundo chance para algo de lo cual hablaremos en otro en otro podcast y también estaremos nada más mencionarle a todos nuestros espectadores que pues estaremos hablando también y comentando directamente todos los pormenores de este torneo en el cual el máster va a estar jugando y nos dará de primera mano información sobre todos los detallitos y qué tal estuvo o qué tal están los cafés que sirve el San Luis Chess Club y si los sushis que siguen dando son bastante buenos o no pues si recuerdo que juega un par de veces ahí te daban tu pollito tu sushi y todo y siempre te mantienen bien alimentado te consienten la idea es esa que la gente esté un poco más cerca de lo que pasa en esos torneos no solamente en el tablero sino también un poco fuera del tablero así que correcto y falta que nos hacía todo el público latino porque siempre nunca hemos tenido alguien directo que esté jugando ahí en la élite que nos pueda comentar y en este caso creo que bueno vamos a estar dando esta información de primera mano aquí con el máster y pues démoslo toda nuestra buena vibra ya saben a suscribirse y compartir y darle like si es que pueden y siempre aceptamos sugerencias y pues nada gracias máster una vez más por esta dinámica interesante conversación dejaremos el American Cup para otro video obviamente esperamos que a la gente le guste y que que nos sigan y que se mantengan pendientes a a lo que vamos a hacer que va a ser bastante muchas gracias people Dios me los bendiga y pues máster nos vemos en la próxima cuídate mucho saludos hasta luego bendiciones chau chau ¡Gracias!